de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. Vamos a invitar entonces a Alberto Montes en representación del grupo de jurados para que entregue el gallardete del quinto lugar. Alberto Montes. Muy bien, Alberto, bien pueda, porque aquí yo ya tengo el dato. Se lo voy a contar. No le vaya a decir a nadie. Quinto puesto, silleta emblemática. Número de contrato 114 Teresa de Jesús a Tortúa, Grisales, Vereda, Perico. A ver los aplausos para Teresa Duro. Eso. Medellín somos todos. Alegría, futuro, amor, dice esa silleta de Teresa de Jesús a Tortúa, Grisales. Ella es de la vereda Perico. Ahí el jurado pone el gallardete sobre la silleta y lo desinfectan además. Ahí están todos los protocolos de bioseguridad garantizados. A la alcaldía de Medellín le preocupa la vida de los jurados, de los silleteros, de los artistas, de todo el equipo humano, de todo el equipo humano que hace posible esta feria de flores y de todos los ciudadanos de Medellín. Y para el cuarto puesto, para el cuarto lugar, aquí yo ya tengo el dato. Cuarto puesto, silleta emblemática. ¿Quién será? Momento de suspenso, de nervios, pero sobre todo de emoción. Cuarto puesto, silleta emblemática. Lo entrega la secretaria de cultura, Lina Gaviria. Número de contrato 112, Alirio de Jesús Zapata, Grajales, vereda El Rosario. Bendición, chocada de mano, alegría. Felicitaciones, Alirio de Jesús Zapata. Hay que buscar bien el lugar para poner ahí ese gallardete y lo ha encontrado la secretaria de cultura y así podemos continuar leyendo ese precioso mensaje. Protege tu alimento, siémbralo y compártelo. Él es Alirio de Jesús Zapata. Un aplauso fuerte. Vereda El Rosario. Señor alcalde, permítame invitarlo porque ese tercer lugar, ese gallardete, lo va a imponer usted a ese tercer puesto de la silleta emblemática. Número de contrato 49, John Jairo, Atehortúa Alzate, vereda La Palma. ¡Aplausos! Allí coloca el gallardete, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Tercer puesto, silleta emblemática, John Jairo Ateortúa Alzate, de la vereda La Palma, Guardianes de la Tierra, S.O.S. El aplauso fuerte que se sienta para ese tercer puesto, John Jairo Ateortúa, un ganador más. ¡Felicitaciones, John Jairo! ¡Muy bien! Vamos entonces con el segundo puesto, segundo lugar de la citeta emblemática. Y quiero invitar a la gestora social, Diana, bien pueda. Usted va a tener ese honor de ver ese rostro de alegría. En el número de contrato, 205, Carmen Cecilia Londoño, Londoño, Vereda, Barro Blanco. ¡Carmen Cecilia! ¡Eso! ¡Eso son lágrimas de alegría! ¡Eso, Carmen! Yo quisiera que ese aplauso fuera sostenido, por favor, en los hogares, aquí, a través de las redes sociales. Es un segundo lugar que nos llena de emoción, está llorando y se lo dedica a Dios, al cielo, Carmen Cecilia Londoño, Londoño, de la vereda Barro Blanco. Una lágrima brota en mis ojos, dice la canción de Feria, y mire el rostro de Carmen Cecilia. Ese es el orgullo de un pueblo, esa es la mejor estampa de la cultura silletera. Un mensaje de esperanza para toda una ciudad, para Medellín. ¡Carmen Cecilia! ¡Alegría, alegría, emoción, felicitaciones! Vamos a desinfectar, por favor, allí. ¿Alguien de Logística me colabora? Siempre es importante ahí. Muchas gracias. ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¿Cómo se siente Carmen Cecilia? ¿Cómo se siente? Es una alegría inmensa. Besó hasta la silleta. Y ese llanto y esa emoción nos contagia a todos. en un año en que necesitábamos esa alegría y esos ojos llenos de luz que irradian esperanza para toda una ciudad un aplauso fuerte para ella Carmen Cecilia Londoño Londoño y ya nos vamos con el primer lugar la ministra de cultura entrega el primer lugar en esta categoría de silleta emblemática ahí, ahí, ahí primer lugar no voy a decir el número de contrato voy a decir primero el nombre Ana Lucía Tortúa Grisales número de contrato 25 vereda el placer felicitaciones Ana Lucía entrega la ministra de cultura la acompañan el resto del jurado la entrega del gallardete también la gestora social el alcalde de Medellín Daniel Quintero es el primer puesto en la silleta emblemática una mujer Ana Lucía Ateortúa Grisales de la vereda el placer a la 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 de la 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 y ¡Gracias!